Regresa pronto mi vida Estoy muy triste, estoy muy triste Sé que te vas lejos de aquí Regresa pronto mi amor, regresa pronto Porque sin ti no sé vivir Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Llorará, llorará, llorará Llorará, llorará, llorará Te harán la fiesta de despedida Me lo contó tu confidente Desde ese día mi amor, mi alma está triste Tu despedida será Pa' mí la muerte Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Te adoro Cuando el avión rompa el silencio Bajo del cielo, bajo del cielo De mi pueblito Mi amor no dudes Mi amor, amor no dudes Allí muriendo estaré Por ti solito Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y en Palmira La familia Vázquez con mucho favor La familia Vázquez con mucho favor